¿Sabes que yo tengo un par de cruzadas personales? Una cruzada es como una batalla personal que yo decidí tener contra algunas cosas que no me gustan, o que no acepto, o que quiero recuperar. Por ejemplo, una cruzada contra el uso del lenguaje neutro en la iglesia. A ver, somos argentinos, no hablamos en neutro. Aunque estamos acostumbrados por las películas y los chicos mucho más por los dibujitos. ¿Se sigue diciendo dibujitos? Entonces, desde el púlpito usar el tú no es muy genuino. Otra, contra la religiosidad. Los rituales, las tradiciones, que solamente sirven de adorno, de pantalla, tienen un tono estético y aún en algunos casos ni siquiera eso. La tercera, y de la que te voy a hablar, que sale del ámbito de la iglesia, es contra los apodos. Sí, soy un enemigo de los apodos. Y no pasa por decir que son ofensivos o que es denigrante, no tiene nada que ver con la discriminación. Hace unos días te conté, ¿te acordás? En la escuela, no sé por qué, me decían cabezón. Entonces, ¿por qué estoy en contra de los apodos? Porque para algo tenés un nombre. El nombre es tu identidad. El nombre representa a quien sos. Tu nombre es único. Sí, sí, aunque te llame Juan y haya millones de Juan. El nombre representa tu personalidad. Si lo miramos desde el punto de vista bíblico, el nombre tiene un trasfondo espiritual y profético. El nombre de una persona no es cualquier cosa. Cuando elegés un nombre para tu hijo, le estás poniendo un rótulo profético que va a definir su camino y también su destino. El nombre tiene que ver con función, con propósito, con visión, con dirección. El nombre dice, más que un poquito, ¿quién sos? Antes que me preguntes, no voy a hablar del significado de los nombres, pero sí te voy a hablar del nombre de Jesús. Significa salvador, significa salvación, significa provisión y también significa sanidad. Significa que Él es el que pagó por nuestros pecados, el que así nos compró. Por lo tanto, es nuestro dueño, nuestro poseedor. Y Proverbios 18.10, un texto muy conocido, dice que el nombre del Señor es una fortaleza firme, a la que los justos van a correr y quedarán a salvo. Viste, además de todo lo que te dije, también significa protección. Ahora, ¿cómo corro al nombre del Señor? En Romanos Pablo habla de la invocación, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Jesús también mencionó que tenemos que pedir las cosas en su nombre. Incluso Juan dice que debemos creer en el nombre del Señor. Entonces, para encontrar protección, refugio, seguridad y salvación, sencillamente tengo que invocar el nombre del Señor. Reconocer que Él es mi dueño, reconocer, aceptar que es mi salvador. Entender, por lo tanto, que necesito, que necesité salvación. Corré al nombre del Señor, donde hay refugio, libertad y salvación.